y la última pregunta Norma ¿Por qué escribir? Bueno pero eso es un privilegio yo no pude dejar de escribir yo me volvía a Córdoba nunca imaginaba siquiera si alguien me decía que yo iba a participar en política yo decía que no yo volvía a Córdoba escribir este libro porque además se enfermó mi padre y tengo la sensación que necesité salir del mundo para entrar en mí misma y bueno estuve casi dos o tres años escribiendo este libro y la sensación que tengo es es que limpie mi alma bueno se tiene una una sensación de levedad porque porque yo fui siempre cuando miro hacia atrás una persona muy pesada es como la pasada entre dolidos entre personas heridas me pasé juntando testimonios y con historias que yo no las voy a poder escribir eh la joven en el juicio pasó a mi lado después de haber testimoniado dijo uy me olvidé cuando me violaron yo tomé testimonio de las mujeres para ver si había habido una represión eh específica de las mujeres la relación con sus padres con sus novios como este fantasma si habían sido violadas en cambio en los juicios de hoy eh los jóvenes abogados preguntan sin pudor eh eh cuestiones más del tipo sexuales de la violación ¿no? entonces hay un yo estoy llena de 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 dolor y de morarse y me doy cuenta que por eso agradezco a la vida de haber podido despojarme para poder ser una persona útil para mi país para entender que hay que diversificar la democracia porque así como el nazismo le dio al mundo esta bella utopía que fue la declaración universal de los derechos del hombre la dictadura nos dio a los argentinos paradójicamente una idea que es ajena nuestra tradición política que es la idea de la democracia por eso hoy es un momento muy particular en nuestro país donde hay una tensión entre un pasado no democrático que se niega a morir y un sistema basado en libertad que no termina de bajar en un auténtico sistema democrático de modo que trabajarlo en valores apostar al deber ser democrático ya es una forma de apostarle a la vida en contra posiciones a la cultura de muerte que nos viene empujando y que nos viene de alguna manera no permitiéndonos sanar lo que tenemos como herida colectiva ¿no? por eso creo que es más del orden espiritual que político ¿no? si a mí a veces también me da un poco de pudor porque parezco más una predicadora la palabra amor está reñida con la con la política política eh hoy entiendo que este libro haya estado veinte años sin que nadie lo quisiera publicar es porque se está naturalizado el insulto a la descalificación el del precio al otro y no lo que tendría que ser el sustento filosófico de la democracia que es el otro e igual y porque son igual desrespeto o desrespeto divino gracias